mis queridos socios, ¿cómo están? excelente noche, es un placer saludarles a cada uno de ustedes, yo soy Lilibet Paniagua, capacitador oficial de producto de Manatec, es un placer para mí saludarte, Mina, ¿cómo estás? buenas noches, date la más cordial bienvenida a ti que estás escuchando esto, si tú estás aquí por primera vez, Normita, María Salazar, buenas noches, si ustedes están aquí por primera vez, pues es un gusto para mí decirles que vamos a dar un tema que me parece muy interesante porque es el pan de todos los días de muchos de nosotros y necesitamos aprender a gestionarlo porque nos está afectando de manera importante, Saraid, buenas noches, estamos ya también ahorita en el en Facebook directo y recuerda que tenemos el canal de YouTube que se llama Doctora Lilibet Paniagua para que puedas ver las transmisiones posteriores a verse hecho, se suben pues a la brevedad, en el momento que tengo la posibilidad de subirlas al canal, normalmente son, pues normalmente a veces son hasta el mismo día, a veces en el siguiente día o en la misma semana, pero estamos al pendiente de ello, este jueves a las once de la mañana tenemos otra transmisión por Zoom, donde vamos a hablar de los tres productos principales de la desintoxicación, vamos a hablar de GI Pro Balance, de Managrim y Manabars que van a entrar en este grupo, así es que el jueves a las once también los espero y el sábado los espero en las oficinas de la Ciudad de México también con los súper entrenamiento, se los dejo más tarde en el tema para que lo tengan, así es que gracias a todos los que están aquí por primera vez, si tienes, si tú estás aquí como nuevecito, salúdanos para darte la darte la bienvenida, y si tú ya tienes tiempecito este con nosotros, vamos a vamos a vamos a vamos a saludarte siempre con muchísimo gusto, digo algunos que ya no somos tan tan nuevecitos en esto, ¿no? Entonces, aquí estamos ya, gracias a todos los que ya están listos, y vamos a comenzar entonces, mis queridos socios, vamos a dar inicio, no sin antes mencionar, por supuesto, las tecnologías y las, un poquito de la historia de Manatec, Carolina Caballero, buenas noches, bueno, para que tú, Nelly, ¿cómo estás? Como tú lo sabes, Manatec se ha caracterizado durante estos treinta años de desarrollo, ha podido enseñarnos la importancia de algo que se llaman los glicanos, ¿qué son los glicanos? Son unas estructuras nutricionales, cuando hablamos de estructuras nutricionales, hablamos de todo aquello que deberíamos consumir en la dieta, que tienen un efecto positivo en el cuerpo, específicamente en la comunicación, en la conexión de célula a célula, y básicamente en todo lo que se refiere a los, a las funciones celulares. Arturo, Susana, buenas noches. Si bien mucha gente no conoce de la ciencia de los glicanos, y piensa y considera que esto no es, pues, tan importante, o no es tan necesario en su cuerpo, pues tenemos que avisarle que si se está perdiendo de poder consumir uno de los elementos más importantes para el bienestar de un organismo. Si una persona no entiende que debe utilizar glicanos, de verdad va a perder mucho de las posibilidades de mantener un cuerpo equilibrado. Dice, sí, aunque pensamos que a nosotros no nos va a pasar, Doc, y cuando nuestro cuerpo nos pasa la factura por creernos invencibles, jeje, así que ha de dar el triple de glicanos, totalmente de acuerdo, porque la gente, de verdad, en algún punto pensamos que no los necesitamos. Hola, mi Sonia, ¿cómo estás? O sea, ¿qué pasa con mucha gente que cree que no los necesitamos? Andrea, ¿cómo estás? Andrea, buenas noches. Este, Anita Tapachula, ¿cómo estás? Lo que pasa es que mucha gente que dice es que ya no los necesito, bueno, pues porque ni ni siquiera sabes lo que necesitas, o sea, este, así es que María, tienes mucha razón, la verdad es que muchas veces ni siquiera sabemos lo que necesitamos realmente, y pues ni siquiera, o sea, si a veces ni el agua que requerimos, no todos tomamos, y eso que es así sabemos que la necesitamos. Entonces, no es garantía el que tú no conozcas, es decir, la omisión de la información no te exime de la necesidad, en este caso, digo, el término legal creo que es otro, pero básicamente esa es la explicación, el que tú no sepas que los necesita no significa que no los necesites, y entre más rápido aprendas esto, pues más facilidades le vas a tu cuerpo para que la factura justamente no sea tan costosa. Más de 30 años de experiencia científica nos respaldan con más de 150 patentes a nivel mundial, más de 19 estudios clínicos con investigación en estudios doble ciego, placebos controlados, para que podamos identificar, doble ciego en realidad, para que podamos identificar las cualidades de los productos, una serie de certificaciones, 19 certificaciones específicas, una tecnología exclusiva extraída puntualmente de los glicanos, o más bien, extrayendo glicanos puntualmente de un origen que es la sábila. Por ahí este, escuché ayer a Germán que estaba dando la plática de los glicanos y estaba hablando justamente de la concentración, pero yo les quiero platicar el dato más reciente. En el caso de la concentración de los glicanos, es importante saber que efectivamente antes se requerían más de 600 kilos para sacar un kilo de manapol o de la molécula activa, que tiene que ver con la comunicación. Hoy no, hoy no son 600, hoy es mucho menos. Les voy a decir por qué, porque conforme fue mejorando perdón, es que tienen por ahí el micrófono abierto. Conforme fueron, han ido cultivando prácticamente 30 años de cultivar sábilas, los cultivadores saben perfectamente que la calidad de las sábilas se fue identificando para ver cuál era la que daba más producto. Bajo estas circunstancias se fueron cultivando las que daban mejor producto y mayor cantidad y mayor concentración. Y se han hecho estas, estos cultivos híbridos donde se unen justamente las plantas de mayor calidad y que con menor producto nos dan mayor, o sea, con menor materia prima nos dan mayor producto. Y por esta razón la concentración es mucho menor. Hoy se requieren prácticamente cuatro toneladas para sacar un kilo de manapol, cuando anteriormente el dato oficial eran 660 kilos. Entonces, ¿qué es lo que nos hace esto? Pues identificar que también en la función del cultivo se ve y se evalúa cuál es la mejor forma. Pero lo que quiero que entiendas al final del día es que para, quiero que veas el nivel de concentración que manejamos. Con un kilo de manapol vamos a nutrir una cantidad espectacular de personas. Una persona necesitamos al día por lo menos dos gramos, que va a ser parte de lo que necesitamos para nuestras funciones. El cultivo de justamente este tipo de sábila está diseñada para la que, para que la concentración sea muchísimo más pura y que pueda tener la efectividad en el, en el cuerpo, ni a célula a célula, para crear las conexiones que necesitamos. Es que estos millones, trillones de células que tenemos tienen una función de conexión y esta conexión entre sí hace que, que pueda funcionar el cuerpo de manera organizada. Si nosotros no tenemos estas conexiones, el cuerpo no sabe qué hacer y para dónde dirigirse. Y gran parte de lo que hacemos con el cuerpo es que lo estamos todo el tiempo bombardeando. ¿Con qué? Con estrés, con mala alimentación, con deficiencias de hidratación, con falta de nutrientes complejos, con falta de ejercicio, con mal dormir, con un montón de sustancias químicas, llámese cigarro, alcohol, excesos, otras sustancias hasta prohibidas, ¿no? Ilegales. Azúcar en exceso, colorantes, conservantes. O sea, si hablamos de todos estos químicos que usamos todos los días, de verdad, estamos dándole una, una calidad de vida a nuestro cuerpo terrible. Malca, ¿cómo estás? La idea es que podamos comprender que si nosotros le damos hoy lo que el cuerpo requiere inicialmente para funcionar, vamos a dar una mejor calidad de vida. La idea es que, la idea no es que vivas más años, la idea es que vivas más años con la calidad que necesitas. Que llegues a los 70, 80, 90 años con una buena densidad ósea, con una buena función cerebral, con una agilidad correcta, con una capacidad de autosuficiencia, donde no tienes que esperar a que alguien te lleve al baño, a que alguien te alimente, porque tú puedas hacerlo por tus propios medios. Claro, cuando envejecemos necesitamos cierto tipo de asistencia, ¿no? Este, ¿cuántos kilos de, este, es que estoy leyendo, no me queda claro cuántos kilos de aloe se utilizan actualmente? De, no es, bueno, se utiliza la sábila del tipo aloe vera y actualmente se requieren cuatro toneladas, o sea, 440 kilogramos de sábila de tipo aloe vera para generar un kilo de manapol o aloe prime. En México también lo conocemos con el nombre de aloe prime. Incluso las etiquetas de todos los productos que se manufacturan en nuestro país tienen el sello de aloe prime. En la portada ustedes van a ver como el colágeno, como cualquiera de los cafés, bueno, cualquiera de los que se hacen aquí, van a ver el sello frontal que dice, este, con aloe prime. Y esto significa que tenemos una muy alta concentración y además una exclusividad en esta línea, porque nadie más maneja la concentración que nosotros manejamos. Y aprovechando la pregunta, quiero hablar justamente de una unidad de medida importante que se utiliza para evaluar esta, esta función, porque, bueno, cualquiera me dice, ay, 400 kilos de sábila, son muchísimos, qué bueno, bueno, ahí está, pero en realidad la gente tal vez eso no nos haga ningún sentido, no lo entendemos muy bien. Hay que explicarlo. Tú como socio tienes la, el trabajo, la, la tarea de explicarle a tu cliente eso qué significa, y te voy a explicar ahora qué es. De hecho, por ahí en mi canal de YouTube, tengo un audio que se llama el aloe prime, búscalo, búscalo en, tú tienes que entrar al canal de YouTube y le pones en el apartado de videos, porque si tú solamente le pones en la portada, te va a dar los más populares, los recientes y los más populares. Ponle arribita donde dice videos, y ahí vas a poder ver la cantidad de videos que tenemos y los temas distintos. Entonces, te quería explicar un poco eso. Ahora bien, hay una unidad de medida que se encarga de evaluar la concentración de aloe vera, y bueno, en este caso ya de la molécula funcional que se saca de la aloe vera. Esta molécula funcional se llama asemanano. Esa es la molécula ya adecuada, limpia, ya sin toxinas, que se obtiene después del proceso de justamente estos 4,400 kilos limpios y donde se pone esto, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer al respecto? ¿Cómo se entiende esto? Bueno, la unidad de medida para verificar la concentración y la calidad de ese asemanano se llaman Daltons. Los Daltons miden moléculas, miden cosas chiquititititas. La Sociedad Química de los Estados Unidos hace ya 15 años, poco más de 15 años, decide empezar a evaluar todos los productos derivados de la aloe vera o de algún tipo de sábila. ¿Esto es debido a qué? Pues bueno, que empezó a entrar en auge la importancia de la sábila y todo mundo empezó a hacerla en jugos, en ungüentos, en cápsulas, en polvos, en lo que ustedes quieran. Entonces, como la finalidad de regular esto y de identificar cuál si era una sábila o una aloe vera funcional, empezaron a indagar cuál era la mejor forma y cuál era la concentración óptima para que tuviéramos una funcionalidad. Ahí se descubre que precisamente al pesar en Daltons estas moléculas, encontraron que al menos tenían que pesar por lo menos 500 mil Daltons para que pudiera ser funcional, 500 mil Daltons para que pudiera realmente funcionar en el cuerpo el peso molecular de un grupo o del extracto de asemanano, que es justamente la molécula activa de la sábila. Pues descubrieron que pues más del 90% de los productos de sábila que se vendían en el mercado oficial, digamos, regulado, pues se descubre que el 90%, más del 90% no llegaba ni siquiera a los 400 mil Daltons. Eso significaba que durante mucho tiempo las personas que usamos algún tipo de suplemento de sábila, eso fue hace 15 años, no habíamos recibido realmente un beneficio genuino, había sido un beneficio placebo. ¿Por qué? Pues porque no estaba adquiriendo el mínimo necesario comprobado para ser funcional. Pues si una persona se tomó un jugo de sábila de cualquier marca, que no vamos a mencionar nombres, de hace 15 años, les prometo que no tuvo ningún resultado genuino por el producto. Habrá quien te diga, no, a mí sí me desintoxicó, yo hasta diarreas tuve, sí, pero no fue por el producto propiamente. Es muy probable que tu función placebo haya hecho, tu cuerpo haya generado la creencia de que funcionaba. O bien, en este caso puntual de las diarreas, tiene mucho que ver con que la mayoría de los productos nunca le quitan la alorina, porque es muy costoso quitársela, porque lo que quiere es muy poquito. Entonces, el alorina funge, digamos, como un excipiente, como una sustancia que da volumen. Entonces, al hacer, al quitársela, primero el proceso de quitársela es muy complejo. Y segundo, una vez que ya se la quitaron, este, se queda nada del producto y tienen que usar otros excipientes. En nuestro caso, en nuestro asemanano, no solamente tenía los 500 mil daltons necesarios, sino que hace 15 años contaba con un millón 200 mil daltons. Hoy por hoy tenemos más de dos millones de daltons en nuestros productos, en los que tienen el asemanano o el manapol. Nuestra concentración es tremendamente alta. La pureza, la concentración, sin duda alguna, están dando grandes resultados en los consumidores. Por eso, si tú estás aquí por primera vez, te hago la cordial invitación a que, por favor, lo primero que tú tienes que hacer es usar el producto. Esa es la clave, maestra. El día que tú comienzas a usar tu producto, en ese momento conoces los resultados y al mismo tiempo empiezas a ver por qué manate, que es la compañía que es. Así es que ese es un poco nuestro resumen y obviamente no, ya no voy a hablar el día de hoy, pero tenemos varias tecnologías más, como la tecnología de los alimentos reales, que está totalmente basada en la comunicación, perdón, en la extracción del nutriente puro de las plantas, donde no tiene residuos químicos, no hay fertilizantes, no hay pesticidas, pero sí la matriz alimenticia, que es la que funciona en el cuerpo. También tenemos la tecnología del cuidado de la piel, una línea completa para cuidar tu piel, la juventud de la misma, quitarte líneas, darte jovialidad, frescura, hidratación, montón de cosas padrísimas. Los apoyos para la pérdida de peso, Ossolin, Manashake, Glycoforce, bueno, hay varios productos trucofe americano que están diseñados para el control de peso y talla, programas de desintoxicación completos, Managrin, Manaloe, GI Pro Balance, la función del microbioma es importantísimo, y bueno, una serie de suplementos, sistema hormonal, nutrición muscular, nutrición femenina, nutrición masculina, nutrición para niños, el que tú quieras, tienes aquí la opción en Manatec. Así es que déjeme saludar antes de entrarle ya de lleno con el tema. Irene, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Cruz Chávez, preciosa, ¿cómo estás? Silvia Torres, buenas noches, bienvenida, mi Celeste Chula, ¿cómo estás? José Paneagua, papi, ¿cómo estás? Jessy, ¿cómo estás? Buenas noches, qué gusto saludarte, mi querida Alison, ¿cómo estás? Mi Wendy, preciosa, mamita, ¿cómo estás? Verito Alberto, Laura Marcela, Betsy, ¿cómo estás? Marta, Marta, buenas noches, bienvenida, este, a Aurora, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenidos a todos, muchísimas gracias por ya estar listísimos, y bueno, recordando siempre que esta sesión no tiene la intención de ser una consulta médica, los suplementos alimenticios de Manatec no son medicamentos, y por tal motivo no tienen el propósito de prevenir o curar enfermedades como tal, y darle una mejor función al cuerpo, darle las herramientas que se necesitan para que el organismo funcione de forma correcta. Este, esta transmisión no sustituye la consulta médica, si es que si tú tienes un padecimiento de salud puntual, lo correcto es que asistas a tu médico para que te dé el diagnóstico. Hola, Dan, ¿cómo estás? Buenas noches. Tal vez se me vean algunos saluditos, nunca es por grosería, sino porque a veces corren rápido y no los alcanzo a ver. El día de hoy vamos a hablar del estrés. Alza la mano, ¿quién tiene estrés? ¿Quién vive con estrés? Alza la manita aquí en Zoom, en Facebook, pónganme un dedito arriba, pongan un dedito para arriba en los comentarios para saber quién, ahí está mi Berito y Ashley. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Este F. Tomás. Yo sé que hay muchos, muchos. Anita Tapachula. Yo sé que hay muchos que estamos padeciendo este famosísimo estrés. Acá hay muchos que estamos viviéndolos. Y que al final del día, Juliaco también. Por acá esta carita llorando me pudieron. Sí, sí. O sea, sí lo estamos viviendo. Nuestros niños lo están viviendo acá. Marina, Laura, Aurora, Betsy, yo, yo. Quisiéramos tapar el sol con un dedo, ¿no? A veces quisiéramos decir, no, 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 yo no lo tengo, pero sí lo tenemos. Sheila. ¿Quién me puso acá carita triste? Bueno, no vi quién, no alcancé a ver, creo que Andrea no estoy tan segura, pero claro que sí, lo estamos viviendo y lo estamos padeciendo y lo estamos realmente somatizando. Es decir, cuando no sabemos cómo manejar el nivel de estrés, el cuerpo lo va a somatizar y va a buscar la forma de absoluta y totalmente hacértelo saber. Va a buscar las vías de decirte, hey, estamos estresados y ya no aguantamos, ¿eh? Necesitamos movernos de aquí porque algo no está funcionando bien. Aquí veo los comentarios, ¿no? Es que somos 90 acá en Zoom, somos 50 en Facebook y claro que todo lo estamos viviendo. Estamos pasando María, Raquel, Sonia, Sheila, Jacinto, Rocío, Norma, Marisela, Lorena, Elizabeth, Sara, Raquel, Sonia, Silva, Saraid, sí, claro, Edith, Berta, Veiro, Norma Herrera, este, y medio más según fui al doctor para mi chequeo y mis estudios serán hasta abril. Ese seguro es un caso. Ok, pues entonces Andrea. Claro, pues sí, porque sí lo vivimos, lo padecemos y lo estamos somatizando. De verdad es que no estamos sabiendo cómo manejarlo de forma correcta y el cuerpo va a pasar la factura. Por eso les digo que los glicanos tienen un efecto tremendamente necesario, porque si tú no lo sabes, si tú no los estás usando, de verdad que vas a sufrirlo mucho porque el cuerpo va a empezar a cobrarte todas las facturas de lo que no le des. Entonces, de verdad, vamos a tratar de entender cómo funciona para poder saber cuáles son las soluciones. Entonces, vamos a hablar justo de eso. Vamos a definir primero qué es el estrés para poder entenderlo. El estrés es una reacción natural de nuestro organismo cuya finalidad es la adaptación a las demandas del entorno. O sea, básicamente es lo que nuestro cuerpo va a hacer internamente para tratar de sobrevivir a lo que tenemos antes. Yo creo que si decimos que no tenemos estrés, mentiríamos, dice Betsy. Hola, buenas noches, Olivia. Buenas noches. ¿Cómo afecta su salud en general? Perjudica el rendimiento en el trabajo, la escuela y subsistencia personal provocando un cambio importante en la vida diaria, generando alteraciones físicas y emocionales contraproducentes. Es que te roba la energía. El estrés te roba absolutamente la energía por completo. Te sientes agotado, cansado, no tienes ganas, no tienes cabeza. La dificultad para concentrarte es muchísima. Quieres manejar mil cosas al mismo tiempo y eventualmente no vas a poder y el estrés es el factor que lo hace. Dice Lili, el año pasado me sentí más que estresada en pandemia. Fíjate qué fuerte y afectaron varios sucesos vividos. Uno creó que no, pero sí, una cree que no, pero sí golpean fuerte las emociones y nuestro cuerpo. Absolutamente. La gestión de emociones tiene que ver con un aprendizaje de cómo trabajar tus emociones, pero los factores estresantes van a estar siempre. O sea, algo que tenemos que comprender es que los factores estresantes existen todos. O sea, el hecho de existir te va a generar factores estresantes, pero depende de ti cómo los gestionas. O sea, la vida no se va a poner más fácil con los años, ¿eh? Cuando pase el tiempo, mañana, nada pasado, no se va a poner más fácil. Si se te dan temporadas de facilidad, qué maravilla, pero no significa que así sea siempre. Entonces, tienes que estar preparado para lo que venga, porque el cuerpo necesita tener las suficientes herramientas para defenderse de los agresores del exterior, pero para poder responder ante ellos de la mejor manera y no a costillas de nuestra salud. ¿Qué puedo hacer para controlar el estrés? Bueno, bien, bien dice aquí la frase, para controlar, porque quitarse, tengo pequeñas dudas. Para poder enfrentarnos, bien, les platico así rapidísimo, me fui la semana pasada a tomar mi clase de yoga, estaba yo decidida a que el estrés tenía que bajarse en mi cuerpo sí o sí, ¿no? Estaba yo decidida a eso. Entonces, tomé una sesión temprano de una terapia de relajación muscular, donde haces un tipo de yoga somática para quitar como dolores localizados en el cuerpo originados por emociones mal estructuradas y acto seguido tomo mi clase de yoga. Entonces, hago unos estiramientos deliciosos y la espalda y los brazos y las piernas, es riquísimo. Estaba yo fascinada, salí a las nueve de la noche, dije, me voy a ir a acostar tempranito el día de hoy porque quiero descansar bien, quiero recuperarme, quiero descansar esto, y a las diez y media ocasiones de la noche, mi hermano me mandó un mensaje y me dice, se me acaban de reventar las dos llantas en la autopista. Yo sé que quien lo escucha sabe que tuvo un súper contraavance esa semana y ustedes ya se los platicó él, pero se le reventan las dos llantas del coche en la autopista, ¿no? Entonces, acto seguido, ¿quieres que vaya por ti? No, no vengan por mí, ¿ok? Estamos al pendiente que ahora llegue, si el parado en la autopista solo, y que si los policías de ahí, y que si en la grúa, y que si el seguro, y que si no sé qué, doce de la noche, que siempre si vengan por mí, no me pueden en el carro. Entonces, en cuanto yo me levanto de esa cama, así siento como en el cuello, espalda y hombros, se hace una bola. Entonces, claro, o sea, eso es, a ver, lo que quiero que cada uno de nosotros lo tengamos súper claro, es que el estrés no se te va a quitar solo. Las situaciones estresantes van a vivir en ti, a tu alrededor, todos los días. Dice, la única forma de no tener estrés es no estar vivo. Estoy de acuerdo. Dice, doctora, una niña de nueve años puede tener estrés por separación de sus padres. Ahora se enferma cada rato, pero por supuesto que sí. Por supuesto, los niños viven el nivel de estrés que también los adultos vivimos. Lamentablemente, es que incluso ese estrés que viven ellos, a veces ni siquiera son por factores reales. Es por lo que ellos ven, es por lo que ellos escuchan. La televisión, los videojuegos, el internet, son factores que generan estrés en ellos. Hay que tener mucho cuidado a qué los estamos exponiendo. Recuerda que el cerebro es una máquina de programación. La programamos todos los días con lo que con los mensajes que le damos. Por eso siempre insisto mucho en cuidar con quién nos juntamos, qué libros leemos, qué información vemos en la tele, qué información leemos, qué información escuchamos en el internet, qué música escuchamos. Sin meterme, por supuesto, jamás en las preferencias de estilos de nada, con nadie. Bueno, si todos los días estás escuchando una canción que dice, ay, mira, las mujeres son fáciles, locas y tontas y se dejan hacer. O sea, sí, trato de explicarme un poco con el tipo de música actual, ¿no? Pues ese es el mensaje que recibe una niña de ocho, nueve, diez años, a sus ocho, nueve, diez años, porque de repente vino a México una chica que es colombiana, que es súper conocida por la música que hace, pero que muchas de sus canciones hablan, según ella, del empoderamiento femenino, cuando en realidad hablan de un libertinaje en la mujer, con el que yo no estoy tan de acuerdo. O sea, y no es que me espante, simplemente creo que en la música no debería estar eso implícito, ¿no? Entonces, pues, y sus fans número uno son las niñas de primaria, pues entonces sí tenemos problemas, porque entonces a niñas en la secundaria, la mamá le preguntará, ¿por qué tienes tan despiertos tus deseos sexuales? Y entonces la música tendrá la respuesta. Entonces, ahí es a lo que voy. El cerebro es un órgano de programación. Nosotros lo programamos con lo que decimos, con lo que pensamos, con lo que escuchamos, con lo que vemos. Entonces, los niños, por supuesto, que están sumamente expuestos a vivir niveles de estrés alteradísimos. Ahorita vamos a hablar de qué podemos usar. Pero bueno, ¿qué puedes hacer para controlar el estrés? Para poder enfrentarnos con éxito a las demandas del día a día, nuestro cuerpo moviliza una serie de recursos, tanto a nivel mental como a nivel físico y conductual. Es importante que presentes, que prestes atención a la forma en que se, en que enfrenta los acontecimientos estresantes de menor y de mayor importancia para que sepas cuánto debe buscar ayuda. Porque, a ver, también seamos claros, debemos pensar qué es lo que nos estresa. Y desde ahí comienza la gestión de emociones. Es que, mira, si a ti lo que te estresa es que tu hijo llegue a las 10 de la noche de la escuela, vamos a pensar en un muchacho de universidad, y que tiene que tomar el transporte público, y que va a venir en camino, y que está lejos, y es noche, bueno, a mi punto de vista, por supuesto puede ser muy personal, considero que es un motivo suficiente para estar preocupado y estresado. Mucho más cuando no te ha contestado, y cuando su hora de llegada era 10 minutos antes, ¿no? No lo sé. Me parece que son tiempos suficientes. Una mamá que acaba de tener un bebé, y el bebé no duerme por las noches, porque todavía no encuentras horario de dormir, o todavía no agarra bien el pecho, y no se alimenta bien, y la mamá está en esta alerta por las hormonas, es motivo suficiente para estar estresado. Pero si a ti te estresa que la novela, el protagonista se murió, entonces sí tenemos problemas. Si a ti te estresa que la sopa hoy no te salió, tal vez tenemos problemas. Tenemos que evaluar el nivel de cosas que nos están estresando, porque tenemos algo que se llama el estrés agudo, y el estrés agudo es un estrés a corto plazo que desaparece muy rápido, y esto le ayuda a controlar las situaciones peligrosas a la persona. Ocurre cuando tenemos una situación de peligro inmediata, es decir, estás expuesto, vamos a pensar en el caso de mi hermano que, bendito Dios, no pasó nada y todo salió bien, pero vamos a pensar en la situación que él tenía en ese momento. Obviamente, al ir manejando, al sentir que pum, pum, revientan las dos llantas, él se empieza a orillar, y obviamente, en ese momento el estrés es total y absolutamente razonable, pero justificable y real, porque hay una situación de extremo peligro. De haber venido un carro a su derecha, no sabemos en qué hubiera parado esa situación. De haber venido un camión detrás de él, no sabemos en qué hubiera parado esa situación. Entonces, claro que es una situación de peligro genuino, y esa sensación de estrés agudo hizo que él reaccionara lo suficientemente rápido como para controlar el volante, aún a pesar del daño del carro, que por cierto era mucho. O sea, dos llantas del mismo lado rotas, era peligrosísimo las probabilidades de haberse volteado a las altísimas. Dice María Elena, los niños son muy susceptibles, total y absolutamente mucho. Entonces, claro que hubiera habido un problema, ¿no? Hubo un accidente ayer, eso estresa. A concentrarme en resolver, eso es vivir, exacto. Actuar con el cerebro, uno decide cómo tomar la vida. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Malca. Uno decide cómo tomar la vida, uno decide si tomarlo en la tragedia o tomarlo en la virtud del aprender. Uno decide si lo quiere vivir todo el tiempo latigándose del dolor o uno decide si quiere aprender a controlar, a manejarlo y entender por aquí y por qué vienen las cosas. Bueno, ese es el ejemplo más claro del estrés agudo que viene en el momento de la situación y se va en cuanto la situación termina. No se va repentinamente, va bajando gradualmente, va dejando su rastro de cortisol en la sangre, permitió que hubiera energía suficiente para bombear sangre suficiente al cerebro, que el cerebro se oxigenara bien para tomar una decisión oportuna, su cerebro y su corazón, afortunadamente el corazón de mi hermano funciona maravillosamente bien, su cerebro funciona bien, se bombeó la sangre suficiente para llegar a su cerebro, se oxigenó lo suficiente, había glucosa suficiente para entender qué estaba sucediendo y poder sujetar el volante con fuerza y poderse orillar para poder llegar justo donde tenía que pararse. No hubo afortunadamente otros factores adicionales como coches alrededor o camiones, etcétera. Eso le permitió llegar ahí a ese punto con bien. Ese es el estrés agudo. Hubo un motivo, hay una razón, hay un impacto fuerte y hay un descenso de todas las hormonas para cuando llegamos por él a las 12, no recuerdo, 12, 12 y media, obviamente él ya estaba bien, o sea, ¿cómo estás bien? ¿Estás tranquilo? Sí, este, ¿tienes frío? Sí, estaba haciendo mucho frío en la noche fría, le llevé una chamarra, pero él estaba bien, o sea, ya no había este, esta sensación de preocupación, de angustia, de nada más la, el tema ahora hay que resolver qué hay que hacer con el coche, se acabó. El estrés crónico, este es el estrés que dura por un periodo de tiempo prolongado, cualquier tipo de estrés que continúa por semanas o meses, es estrés crónico. Puede acostumbrarse tanto al estrés crónico, que no se dé cuenta que es un problema y que no tiene, y aquí es donde nos tenemos que enfocar, porque mucha gente vivimos en estrés crónico y no nos estamos dando cuenta que ese estrés existe en nuestro cuerpo, por lo tanto, asumimos que es perfectamente normal, asumimos que es normal. Quiero ser muy respetuosa con esas expresiones que voy a hacer, porque no trato de describir a alguien de forma despectiva, quiero que se entienda cuáles pueden ser las respuestas de una persona que está bajo estrés crónico, y que tal vez no lo entendamos, y que se justifica mucho como en la personalidad. Personas sumamente agresivas, intolerantes, personas sumamente dramáticas, y totalmente egocéntricas, donde todo piensan que es alrededor de ellos, por ellos y para ellos, personas que tienen dificultad de contención, de emociones, personas que llevan al extremo la emoción, es decir, pasan de la alegría maravillosa por un hecho hermoso, al llanto excesivo por la tristeza, lo que pasó hace 10 años. Este, las cosas felices les hacen muy felices y las cosas tristes les hacen muy tristes, o sea, cuando digo muy tristes, todos generamos empatía ante situaciones frente a nosotros, pero si las cosas felices te hacen demasiado felices, como hasta llevarte a la euforia, y las cosas tristes te ponen tristes como para tumbarte a la cama abusado, algo en el equilibrio de emociones no está bien, y puedes ser propiciado por el exceso de estrés. Personas con vidas caóticas, donde es la persona que, este, a mí me hace, porque lo he vivido yo, o sea, a mí me pasa en algún punto cuando mis niveles de estrés están demasiado elevados, me pasa que es que agarras la bolsa, pero agarraste al celular en la mano, pero agarraste tu termo de agua, las llaves del carro, vas a abrirse el carro, te agachas, se tira el café del termo, pero quieres levantar la tapa y te agachas y el celular se te cae en el café, y levantas el celular, y la bolsa se volteó, y te salieron las llaves, y en ese momento se te cerró la puerta del carro, las llaves te quedaron dentro, o sea, yo poner un ejemplo así de ridículo, por decir de alguna manera, que parece película chusca, pero nos pasa mucho más de lo que pensamos, o sea, muchas veces no racionalizamos eso, porque asumimos que así es nuestro estilo de vida, porque pensamos que así somos, ay, este yo soy bien distraído, no, tus niveles de cortisol están en el cielo, no estás, no eres distraído, no naciste distraído, tus niveles de cortisol están hasta el tope, están nublando tu mente, ay, es que yo siempre he sido muy torpe, no, tú no naciste siendo torpe, a menos que tengas una condición diagnosticada musculoesquelética, podríamos pensar que tienes debilidad muscular, y que tal vez por eso puedes estropezar y tirar objetos con facilidad, de lo contrario, es el nivel de estrés que manejamos, no somos conscientes de las cosas chiquitas que hacemos, estamos tan involucrados mentalmente en el que tengo que salir, ya se me hizo tarde, ya voy, que no te fijas en el detalle de agarrar la taza caliente y quemarte las manos, porque está tan nublada tu mente por el cortisol que no te lo permite. Efectos comunes del estrés, de hecho, los síntomas de estrés pueden actuar, pueden afectar tu cuerpo, tus pensamientos y sentimientos, por supuesto, el comportamiento es lo básico, ser capaz de reconocer los síntomas comunes de estrés puede ayudar a controlarlos, el estrés que no se controla puede contribuir a muchos, muchísimos problemas de salud, debemos aprender a gestionarlos. Justo el curso que di hace una semana en las oficinas, traté bastante este tema porque me parece que estamos pasando muy en alto lo que significa la intoxicación por cortisol y lo estamos haciendo ver como que es el común de todos y justo por eso les preguntaba al inicio, ¿quiénes estamos estresados? Y la respuesta es todos, pero me parece que si yo les preguntara cuántos tenemos cáncer, nadie diríamos todos y si fuese el caso, jamás lo diríamos tan tranquilos, diríamos hay algo muy grave para que todos tengamos cáncer, hay algo muy peligroso para que todos tuviéramos VIH, ¿no? Por ejemplo, pero ¿por qué cuando hablamos de estrés y pensamos que todos lo tenemos y lo asumimos como algo natural? Bueno, porque es muy frecuente, pero eso no tiene que ver con que sea normal, no deberíamos. Entonces, la microbiota tiene una función muy importante, vamos a hablar ahorita más de los síntomas de la... Dice Sonia, ¿puedes saludar a Delia Peña? Hola Celia, Delia, perdóname, hola Delia, ¿cómo estás? Qué bueno, me da mucho gusto que estés aquí desde Guadalajara, bienvenida, es un placer tenerte esta noche, gracias por participar el día de hoy. Hablé del microbioma por la importancia que tiene justo para regular el estrés, y porque es un círculo vicioso, el estrés destruye tu microbioma, destruye la microbiota. ¿Qué es la microbiota? Son las bacterias benéficas que están en tu cuerpo, llámese la piel, llámese las mucosas, llámese genitales, llámese intestino, y que trabajan en conjunto para que estas en equipo regulen funciones del cuerpo, entre ellas el estrés. Pero esto que cuando estás estresado, te consumes una cantidad importantísima de minerales, produces más ácidos gástricos, estás sumamente acidificado, y destruye las bacterias benéficas. O sea, al destruir las bacterias tienes menos bacterias, que además estas regulan el estrés porque hacen la síntesis de varios neurotransmisores. Entonces no tienes neurotransmisores, entonces estás más estresado. Estás más estresado, destruyes microbioma, destruyes microbioma, estás más estresado. Entonces es un círculo vicioso. Bueno, la función del microbioma intestinal es sumamente importante. Inicialmente tiene un efecto en nutrición. Según, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, de la OMS, la nutrición es la ingesta de alimentos en relación con las necesidades dietéticas del organismo. Pero es que específicamente con el microbioma es entender que permite la digestión de ciertos alimentos, como las fibras alimentarias que el hombre no puede digerir. Llámense algunas fibras, por ejemplo, de frutas y verduras. Cuando la microbiota intestinal descompone las fibras alimentarias, produce moléculas importantes como ácidos grasos de cadenas cortas, cuyos beneficios van más allá del intestino. Los ácidos grasos son estructurales para las células, para las hormonas estructurales. También la función de la microbiota intestinal en cuestión de nutrición facilita la absorción de minerales, como el magnesio, el falso y el hielo. Sintetiza ciertas vitaminas esenciales, como la vitamina K, el ácido fólico, la B9 y algunos aminoácidos, es decir, los alimentos que componen las proteínas. Entonces, el microbioma a nivel nutricional tiene un gran efecto, tiene una gran función. A esto se le conoce como el sistema nervioso entérico. Es el sistema nervioso entérico lo que el cuerpo tiene, el sistema nervioso que está en el intestino. El intestino tiene su propio sistema nervioso llamado sistema nervioso entérico, conocido popularmente como nuestro segundo cerebro. Ese es el nombre que se le ha dado, ya hace muchos años que se lo maneja de esa manera, y se calcula que hay más de 100 millones de neuronas y terminales nerviosas en él, más que las que contiene la médula espinal. Con este sistema nervioso, el intestino es capaz de autorregular sus propias funciones, como la de nutrición, inmunidad, formación de neurotransmisiones. Este es el conjunto, así trabajan equilibradamente. El estrés en el sistema digestivo es un mecanismo de defensa que activa recursos adicionales del organismo. Bueno, específicamente el estrés. O sea, el estrés es un mecanismo de defensa. Es el modo en que prepara el cuerpo para defenderse de las amenazas, como les platicaba el ejemplo, ¿no? En el caso de mi hermano tuvo que estar súper alerta. Margarita, ¿cómo estás? Porque, hola Mauro, porque quién sabe qué podía parar eso y tenía que estar alerta. Nuestros ancestros vivían a la intemperie, tenían que defenderse de los animales salvajes, de las luchas territoriales y de las adversidades que afrontaban huyendo, peleando y de muchas otras maneras. Que te persiga un oso, eso sí es estrés. Pero, que el protagonista de la novela se haya muerto, eso no es estrés. Que, este, el perro se te subió al sillón, bueno, tampoco es estrés. Este, que el niño sacó un seis en la escuela, no sé si eso efectivamente justifique el estrés. O sea, quiero entender que hay que aprender a gestionar. Por eso, trato de no poner tantos ejemplos, porque, porque para cada persona lo vivimos de una forma distinta. Eso es real. Pero sí tenemos que aprender a medir de mayor, de menor a mayor, cuáles son los, las posibilidades de importancia. Porque, si nos va a estresar que el pájaro pasó, que el perro ladró, que el niño corrió, que el gato se subió al sillón. Bueno, sí tendríamos que calcular si eso está siendo realmente lo adecuado, ¿no? Si estamos estresados por las vivencias del otro, siempre pensando, ¡ay, pobrecita señora, mira, se atravesó la calle y no ve! Bueno, ve y ayúdala, pero no te estés estresando por eso, haz tomación sobre eso. ¡Ay, pobrecito, el perrito lo está viviendo en la calle! Pues no compres. Y ve y ayuda a instituciones para que lo hagas. Pero vives todo el tiempo con el, la preocupación en la boca, sin saber realmente cómo gestionarla y te estás metiendo y metiendo al cuerpo un montón de preocupaciones innecesarias. En esta respuesta ante el peligro intervienen diferentes hormonas, neurotransmisores, órganos y sistemas que tienen que entrar en acción para salvarnos. Cuando estamos bajo peligro real y genuino. Entonces, la influencia a la microbiota es que en estudios recientes comprobaron que las bacterias de nuestro intestino producen sustancias químicas que pueden afectar directamente al comportamiento y el desarrollo cerebral. Conocerlas nos dará pistas para equilibrar la microbiota intestinal y modular el estrés y las emociones. El 90% de la serotonina del cuerpo, muchachos, se produce en el intestino. Y tú con colitis todos los días, ¿cómo supones que esa neurotransmisor se va a producir de forma correcta? Si la colitis no es más que el resultado justo del estrés que manejas y de la mala cantidad de bacterias benéficas que tienes, ocasionado por tu estrés y tus alimentos. La serotonina es la sustancia responsable de mantener el equilibrio de nuestro estado de ánimo e influyen en factores como la inhibición de la ira, o sea, bajar el enojo, bajar la agresión, mejorar el humor, mejorar el descanso e incluso regular el apetito. Entonces, la serotonina tiene muchas funciones. Es una de las hormonas conocidas como las hormonas de la felicidad. Una microbiota alterada por estrés crónico dejará de producir tanta serotonina que puede llegar a producir depresión y otros trastornos mentales. O sea, la gente con un intestino sucio, con un intestino inflamado, con mala cantidad de bacterias benéficas, es una persona más susceptible a depresión y trastornos mentales. Antes no les sabía eso. ¿Qué tenía que ver una cosa con la otra? Porque una persona estaba tan triste, pero resulta que cuando lo veía se dan cuenta que su pancita siempre estaba inflamada. ¿La doctora puede explicar qué es la colitis? Claro, es justo lo que mencionaba ahora. Es la inflamación del intestino, del colon específicamente, que tiene varias sintomatologías. Puede presentar primero una hinchazón en la barriga, literalmente se pone la pancita como si tuvieran cuatro, cinco, seis, diez meses de embarazo. Puede presentarse con muchos gases, mucho aire, dolor, piquetes abdominales, dificultad para evacuar o diarreas intermitentes, es decir, ambos, uno y uno, y que bueno, normalmente tiene que ver con la inflamación del colon por constipación, por mala cantidad de bacterias o por justamente toda la cantidad de estrés que se maneja en el intestino, o sea, en el cuerpo y se refleja ahí. Entonces, ahora entender que la salud mental tiene que ver con lo que comes, tiene que ver con la función de tu intestino y tiene que ver con qué le vas a dar al intestino para limpiarlo y mejorarlo sin que esto esté dañado todo el tiempo y que este va a venir de la mano con la liberación de estrés de manera adecuada. ¿Cuántos de ustedes viven el estrés en su pancita? Pónganmelo en los comentarios, en cualquier plataforma. ¿Cuántos de ustedes en cuanto una noticia desagradable reciben? La panza se les infla y empiezan a hacerles un ruido extraño ahí, como que adentro traen no sé cuántas familias viviendo y peleándose. Disculpe, doctora, ¿es lo mismo en si hay depresión? No. La sintomatología es distinta. Se presentan algunos, algunas similitudes en algún punto, pero no. El tema de depresión tiene, tiene que ver con la inhibición de algunos neurotransmisores, donde se generan dificultades para crear algunas, algunos impulsos correctos eléctricos del cerebro, puede pasar por disminución de algunos neurotransmisores, y la ansiedad tiene más que una sensación de vivencia, de peligro todo el tiempo. La persona en ansiedad todo el tiempo tiene la sensación de que está en peligro constante y permanente. Son distintas, se parecen en algún punto probablemente, ambas tienen alteración en el apetito, ambas tienen alteración en el sueño, ambas tienen alteración en el deseo sexual, y ambas tienen alteración en la percepción del mundo. Sin embargo, solamente el especialista podrá identificar exacto cuáles. Pero la ansiedad tiene mucho que ver más con el disgusto y el desánimo de cosas, y la ansiedad tiene mucho más que ver con el miedo y el temor a lo que sea, sin tener un motivo exacto. Entonces, ¿quiénes son? Acá estoy leyendo los comentarios de quiénes son los que sienten la pancita así que se desinfra cuando tienen algo muy desagradable. Déjame ver, estoy revisando. Dice, deberíamos identificar las emociones y no llorar a, y no llorar a todo, a yo de estrés, a todo estrés, me imagino, a todo, me imagino. Sara dice, yo, Gaby, Sonia, Francisco, María, Sheila, Andrea, Anita, dice, se hace un nudo en la pancita cuando hay estrés, totalmente de acuerdo, sí. Dice Graciela, buenas noches, sumamente interesante lo que comenta, tengo una duda, dejé de trabajar hace un año, los niveles de estrés que manejaba en mi trabajo eran realmente altos, sin embargo, en ocasiones me descubro que de repente me estreso como antes, claro, por cosas triviales, ¿qué significa eso? Que quedaste condicionada, no significa que no se quite, es el condicionamiento humano. Una acción repetida por mucho tiempo nos va a dejar una condición aprendida, nos va a dejar una sensación de tener lo mismo. Tu cuerpo le hace falta ese estrés, porque aparte los niveles altísimos de cortisol llega un punto en que se sienten como una droga y las necesitas, entonces hay dopamina y hay cortisol. Entonces tu cuerpo lo pide, necesita buscar un pretexto para volver a sentirlo. No está mal, pero sí habrá que hacer terapia, por ejemplo, ocupacional, mantente activa, no dejes de hacer este ejercicio, no dejes de alimentarte bien y la suplementación que vamos a recomendar, porque es probable que el cuerpo está muy condicionado a haberlo vivido. Además, te voy a decir una cosa, es muy normal que después de haber pasado periodos de estrés muy elevados por mucho tiempo, aún cuando llegue la calma, vuelven a vivirse. ¿Por qué? Porque cuando estamos en calma, justamente es cuando el cuerpo te va a decir, ahora sí me vas a hacer caso. En este momento que ya estás sentadito en tu televisión, viendo tu programa favorito, ahora sí me vas a hacer caso. Y en ese momento es cuando te empieza a temblar el ojo y de repente sientes que el dolor de la asiática no te deja y de repente vienen los pensamientos invasivos, fatalistas y de repente se te infla la pancita sin motivo alguno, porque cuando ya estás lejos del peligro o el aparente peligro, que es lo que te estresó, es cuando el cuerpo busca cómo bajarlo o cómo hacerte saber que lo tiene. Reina dice, mi estrés me provoca colitis, hemorroides, inflamación y diverticulitis. Y wow, les digo, el estrés puede presentar miles de cosas. Tengo todos esos síntomas. Sí, dice yo, hay una persona que se suelta el estómago, cada que come algo también por estrés. No, no creo que sea por estrés, que más bien por estrés se le acabó la microbiota o no la tiene correcta y eso es lo que lo está provocando. Finalmente siempre voy a insistir que haya una consulta médica de por medio, pero utilizar ya y probarles puede ser una gran oportunidad. Ok. Dice, yo tengo dos semanas en el gym y me ha tranquilizado muchísimo el gimnasio, o sea, el ejercicio, cual sea de sus versiones, es una joya. Háganlo. Ok. En cuestión, tenemos a la serotonina que se produce en el intestino, 90%. Tenemos a la dopamina. Además de la serotonina, en el sistema nervioso entérico se produce la dopamina, otro neurotransmisor que regula los niveles de placer en nuestro cerebro. Su secreción se da durante situaciones agradables y nos estimula a buscar actividades placenteras. Aunque ojo, porque la dopamina se produce también mucho al comer algo rico, al fumar, si a una persona le produce placer hacerlo, lo va a hacer con más frecuencia. O sea, no, hay que buscar cosas positivas de placer, como por ejemplo, hacer ejercicio, bailar, abrazar, brincar, algo padre que te haga sentir bien, pero que no sea dañino para tu cuerpo. Hay un tipo de bacterias que son los lactobacilos y los bifidobacteria, a las que podemos llegar a llamar grandes aliados, ya que se encargan de regular muchos procesos psicológicos cuya disfunción está relacionada con la ansiedad y la depresión. Estas bacterias sintetizan por sí mismas serotonina, dopamina, la GABA y no la adrenalina, y son muy utilizados como probióticos, que por cierto, nosotros los manejamos, tanto los lactobacilos como las bifidobacterias, en GI probalas. Entonces, la función del microbioma intestinal son múltiples. Su comportamiento puede influir en el estado de ánimo y el comportamiento, teniendo en cuenta sus importantes funciones. Los investigadores lo consideran en la actualidad como todo un órgano a este microbioma. Dice, el estrés produce nervios, los nervios son estrés. O sea, es lo mismo, es lo mismo. Ahora, qué buena, eso me hace recordar algo. También hay que entender que hay un estrés positivo cuando es para cuidarnos, pero también hay un estrés mucho más amable, que insisto, mientras sea agudo no es problema, el problema es el crónico. Por ejemplo, la emoción de algo nuevo. Este niño que está el 5 de enero a las 12 de la noche sin dormir porque el 6 de enero encontrará los regalos que los reyes traen, pero el niño le dieron las 12 de la noche de la emoción porque tiene un estrés, que es un estrés positivo y es un estrés padrísimo, que se siente bien bonito cuando lo vives, porque es la emoción de lo que viene. Obviamente sus niveles de cortisol estaban altísimos en su sangre, lo cual no le permitía conciliar el sueño hasta las 12 de la noche cuando él se duerme a las 9. No pasa nada, es maravilloso, pero ese es un estrés agudo, momentáneo, por una causa en especial. El niño despierta a las 6 de la mañana sin gota de sueño, aunque haya dormido 5 horas, y el niño está feliz jugando con eso. Es un estrés padrísimo. El estrés que vas a vivir cuando ves a tu artista favorito en un concierto, te emocionas. Bueno, ese estrés se vive también y tampoco es malo. O sea, está padre vivirlo. Sí, vale la pena. Perdón, en este caso, cuando el sistema digestivo está sano, el comportamiento es también mucho mejor. El comportamiento es más equilibrado, el estado cognitivo se mejora, el estado emocional es normal, hay un umbral sensitivo al dolor también normal, es decir, no es que las cosas te duelan más o te duelan menos, está muy normal. Niveles normales de células inflamatorias, ojo, el estrés activa células inflamatorias terriblemente, pero muchísimo, y se empiezan a inflamar, inflamar como respuesta. Entonces, hay mediadores químicos cuando está sano para mantener el estrés y la inflamación adecuada, pero cuando no, cuando la inflamación está durísima, más bien, cuando el estrés está durísimo, la inflamación se va al cielo, hay alteraciones en el estado cognitivo, en el estado emocional, tu sensibilidad al dolor es altísima, niveles anormales de células inflamatorias, el microbioma está totalmente destrozado. Entonces, estos efectos en el cuerpo, cuando estamos a niveles altos crónicos de estrés, su cuerpo se mantiene alerta, incluso cuando no hay peligro, que justo es el caso que ahorita me mencionaban. ¿Qué pasa? Que cuando yo ya dejé ese trabajo que me estresaba mucho, todavía hay cosas que aún son cosas triviales y me estresan, porque el cuerpo aprendió a estar en alerta, aprendió a estar siempre en la preocupación de que algo podía pasar. Con el tiempo, esto te pone en riesgo de problemas de salud, es decir, el riesgo real de afuera nunca existió, porque a lo mejor tú, vamos a pensar un caso común, tu miedo es que tu jefe te grite, y tienes esta preocupación todo el tiempo, pero la realidad es que tampoco es un riesgo real, 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 genuino, porque tú te levantas, le alzas la voz y le dices, a mí no me vuelvas a gritar, porque tienes la opción de dejar el empleo, o bien, si esa no es una opción, es pedirle y exigirle ese respeto, podrías también. Sin embargo, es una situación que para X persona puede ser muy estresante, sin embargo, cuando en realidad el estrés vive nuestra mente, nuestros pensamientos, porque el 90% de lo que nos estresa es la suposición de lo que puede o no pasar en nuestra cabeza. Bueno, pues en ese momento es cuando ya empieza a causar ahora sí riesgos reales a nivel físico. Se produce una cantidad inmensa de adrenalina y de cortisol, y la adrenalina es la respuesta de lucha y de huir. En condiciones normales está la que nos hace correr. Cuando te quieren asaltar, dices patitas, ¿para qué las quiere? Y con esa corres. Cuando te quieren arrancar la bolsa, con esa, con la misma bolsa le das un bolsazo al asaltante. O cuando un perro te corretea, con la adrenalina para ti, para que las quiera y corre suficiente para que el perro no te alcance. La presión sanguina y la frecuencia cardíaca aumenta porque necesitas mayor circulación. Pero si tú estás estresado de forma constante, ¿qué crees que va a pasar? Que esa adrenalina va a estar presente y esa presión arterial elevada y la frecuencia cardíaca elevada va a necesitar de forma permanente. Y es cuando la persona se le empieza a subir la presión sin motivo alguno. Cortisol es una respuesta de miedo. El cortisol te va a permitir tener miedo, pero este lo que hace es cortar la energía al resto de los órganos y la desvía a los músculos y cerebro. ¿Por qué? Porque ya te dije, el adrenalina te dice, tenemos que correr. Necesitamos sangre, necesitamos sangre, bombea corazón, bombea corazón. Pero el cortisol te dice, sí, échamelo, pero échamelo a los músculos y al cerebro, porque necesitamos pensar y necesitamos correr. Quítaselo al corazón, quítaselo a los riñones, quítaselo al hígado, quítaselo a todo lo demás, porque lo necesitamos en estos dos órganos. Cuando tú tienes niveles altos de cortisol, tus demás órganos lo están sufriendo. Hay una sensación de angustia, posible incremento de la frecuencia cardíaca, incremento de peso. Y te voy a decir, ¿por qué pasa que cuando estás estresado subes de peso? Porque necesitabas combustible para correr. Estamos poniendo el ejemplo de un peligro real genuino físico, una persona que sí tiene que correr por una razón, la que sea. Y en ese momento necesitas tener glucosa, que es el combustible para que los músculos corran, para que el cerebro piense. Pero como en la vida real, tu estrés está en tu mente, porque está en qué tal si mi hijo no llega, pero tu hijo está bien, tú no sabes cómo está, pero normalmente él está bien, solo que en tu mente ya creaste el peor escenario. Híjole, es que qué tal si entro a trabajar a ese trabajo que tanto quiero y me corren. Mejor no quiero entrar o siento. Y si me corren, ¿qué voy a hacer? Pero es la suposición y en tu mente lo tienes. Eso todavía no pasa. Es el escenario que tú estás pintando. Para ese escenario que tú estás imaginando, no requieres grandes cantidades de glucosa. Por lo tanto, las que ya llevaste a la sangre por estar justamente con exceso de cortisol y adrenalina, en lugar de metabolizarse, porque no las vas a usar en los músculos, se van a empezar a almacenar, porque esa azúcar que no se usó, se almacena y se convierte en combustible de segundo tiempo, que es el glucagón. Y ese glucagón se va a quedar almacenado en el hígado y el hígado va a llegar un momento que está reventado y dice, yo ya no puedo con tanta azúcar, ¿yo para qué la quiero? Échasela a la panza, ¿yo para qué la quiero? Y te la pone en la lonja. Y ahí es donde se queda acomodada. Mi abue dejó de tener presión alta cuando su alzheimer se estableció, porque ahora es como Dori, a los cinco minutos ya se reseteó a su presión alta, era por su estrés crónico. Qué padre forma de verlo y yo creo que tienen muchísima razón. Es que ahora ya no hay elementos realmente tangibles que la estresen por mucho tiempo, porque evidentemente ya esa corto, esa sensación que traía de preocupación, le dura poquito tiempo. Entonces, por eso hay aumento físico, mis niños, porque se empieza a almacenar en el hígado y del hígado dice, no, yo ¿por qué quiero tanta azúcar? Sáquese de aquí y la manda a la lonja y te crece la panza. Cuando estamos muy estresados, observen, si alguno de ustedes alguna vez ha subido de peso por estrés o alguno de ustedes ha bajado de peso por estrés, observe su cuerpo, le creció la panza, sí o sí le creció la panza. Si el que es flaquito, flaquito, no tiene panza, no tiene grasa en la pierna ni en el brazo, en la panza, sí. El que es más llenito, le creció la panza y la cadera. Obsérvense, eso fue lo que les creció. El estrés hace que te crezca y aumentes de peso, pero sobre todo en la zona abdominal. Agotamiento físico y mental. Es que, muchachos, el estrés es extenuante, es increíblemente cansado. Estar dando vueltas en boomerang a los pensamientos nocivos, a los pensamientos, ¿cómo se dice? Perjudiciales en tu cuerpo, dándole vueltas y vueltas de, es que esa señora que me gritó en el metro, yo le hubiera dicho que ella era una piojosa. La señora ya se fue, ya te ningunió en el metro porque le ganaste el lugar, pero tú en tu casa sigues diciendo, uy, pero la hubiera agarrado del pelo. No, sí, sí, le hubiera tirado su jugo en la cara, porque tú sigues dándole vueltas a los pensamientos que no tienen solución porque ya no pasó. Entonces, ¿qué sucede? Ahora, aquí alguien me dice, yo bajé cinco kilos por estrés en una semana, pero si te das cuenta, ese fue un estrés agudo, no fue crónico, fue agudo. Hay una situación puntual que lo detona, hay una razón de protección en el cuerpo, hay una situación detrás que lo genera, es a corto plazo, y se baja esos cinco kilos por una simple y sencilla razón, porque el estrés altera la alimentación y la persona deja de comer, por eso pierde esos cinco kilos. Yo hablo del estrés crónico, el que te dura ocho, diez, quince, veinte semanas y se convierten en meses o años. Entonces, ese es el estrés que realmente te llega a subir de peso. Problemas en la piel, como acné, resequedad, agrietamientos, etcétera. Dice, hola, el mío también. Ay, Miriam, me perdí, no sé el tuyo también, ¿qué fue? Perdóname. Alteraciones hormonales, por supuesto, pues por ahí se va el cortisol. Ahí va el cortisol. Dice, mi esposo se la pasa preocupado hasta de las cosas que aún no pasan y seguido le da diarrea. Claro, destruye por completo el cortisol y la adrenalina y el microbioma. ¿Qué hay que hacer? Vámonos rapidísimo con las sugerencias. ¿La rosacea puede venir por estrés? Completamente sí, en un 80% sí. El 20% hay que ver las causas físicas, pero el 80% es estrés, es emoción. Tips generales. Estas son unas ayuditas. Puedes o no seguirlos y ahorita vamos a hablar de la recomendación del producto. Respira, aprende a respirar. Aprende a respirar cuando te encuentres en una situación complicada, conflictiva, llena de tensión. Respira profundamente. Hazlo hasta que comiences a sentirte tranquilo. Hasta que tengas ganas de mandar al lejos a todo el mundo, hasta ahí. Hasta ahí dices, ok. Mandar lejos a todo el mundo, no literal. O sea, no decirle a esa persona, vete al... No, 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 no. Mandar a todo el mundo lejos y decir, no me importa lo que me haga, que es diferente actitud, es diferente ante el asunto. Haz ejercicio. Si estás pasando por un proceso terrible, miren, un tip de psicología para una discusión en pareja siempre es, por favor, terminen la discusión o si no la logran terminar, pídanse un tiempo fuera para que alguien, alguno de los dos o los dos, salgan a caminar por separado, porque la actividad física te va a permitir, uno, empezar a movilizar ese cortisol que está en la sangre. Dos, empezar a liberar oxitocina y dopamina. La oxitocina es la hormona de la empatía. La oxitocina es una de las hormonas más bellas que existen, porque es la que hace que te permite ponerte en el lugar del otro. La oxitocina es la hormona de la reconciliación. Entonces, vas a empezar a liberar oxitocina. Actividad física te ayuda a aclarar las ideas, eliminar las hormonas propias del estrés, que son el cortisol, y a liberar endorfinas, que son hormonas que te dicen y te hacen sentir bien, reducen el dolor. Entonces, el ejercicio es una gran herramienta, además de que, bueno, en general va a ayudar a formar tu cuerpo, mejorar la autoestima, autocontrol, este, bueno, muchísimas cosas que te van a beneficiar, pero si en el caso de niveles de estrés elevados crónicos, haz ejercicio todos los días, te va a liberar muchísimo. Por eso ahorita alguien me decía, Sonia me decía, empecé en el gimnasio y me siento muy bien. Da muy buen resultado ejercitarse completamente, además los pulmones, todo, todo. Meditar ayuda a concentración en la respiración y no enfocarse en los pensamientos. Hijo de Dios, la verdad es que quien logra meditar, ay, yo lo respeto en el alma, yo lo he intentado muchas veces y muy poquitas veces he logrado realmente solamente integrarme en la respiración, porque yo sé y estoy segura que mis niveles de estrés siguen estando bastante altos, aunque mucho más regulados. Yo hoy puedo manejarlo mucho mejor, pero eso no significa que yo esté fuera de este, de esta estadística, por supuesto, ¿no? Oigan, somos 164 personas en este momento, muchísimas gracias. Relajación muscular, calienta un recipiente, pon 20 gotitas de aceite esencial de lavanda, del que quieras, pero lavanda que es un resúper relajante. Desde Orlando, Mayra, saludos, preciosa. Pero a veces no dan ganas de hacer ejercicio cuando andas estresado. No, no, como yo se los he dicho muchas veces, pues no, no dan ganas, pero uno se tiene que esforzar. O sea, este, a mí tampoco me gusta pagar impuestos, pero los tengo que pagar, quiera o no. Entonces así, uno tiene que obligarse a hacer a veces algunas cosas por su bien. Si no dan ganas, pero hay que esforzarse. Calienta el recipiente y les ponen 20 gotitas de lavanda y dos cucharadas de aceite de almendras. Retira del fuego y da un ligero masajito detrás del cuello y esta forma ligera libera esa energía. Y un tip súper sencillo, si tú no tienes quien te dé una espalda, si tú no tienes quien te apapache o no hay quien o no quieres, lo que tú, lo que sea, cómprate una pelotita de esponja de las rígidas, de esas que rebotan un montón, medianita, que te quepa como un tamaño de una naranja. Pégala en la pared y ponte tú sobre ella, en la pared, y sube y baja. O sea, tú mismo en la pared vas a hacer que la pelotita pase por toda tu espalda por donde tú quieres. Uy, no sabes, esa sensación es riquísima. Te va a servir muchísimo para que puedas liberar si quieres como tallar un poquito más fuerte. Recompénsate. Si has tenido un día lleno de tensión, regálate pequeños momentos que te proporcionen placer, como se los dije, el placer padre, el placer benéfico, no el placer destructivo, ¿eh? No los kilos de comida, no los kilos de cigarro, no los litros de alcohol, no las sustancias prohibidas, no. Un baño de burbujas, leer un libro, ir al cine, de esta forma relajas tu mente y tu cuerpo, notarás que te sentirás con más energía para poder afrontar las situaciones de problemas que tienes en el día a día. Organiza tu tiempo, porque muchos de nosotros estamos todo el tiempo estresados porque vamos a estar a todos lados porque no organizamos el tiempo. Se nos van 15 minutos viendo el WhatsApp o viendo el Facebook o viendo el TikTok cuando eran 15 minutos que necesitabas para desayunar y entonces ya no desayunaste, vas con hambre, vas tarde, vas molesto, vas frustrado y pasan situaciones desafortunadas por no organizar tu tiempo. Eso te va a permitir tener mucho más estructura. Aliméntate adecuadamente. Es que si tú todos los días comes carne roja y una Coca-Cola y un café normal de estos de tiendita y comes los kilos de azúcar, pues te prometo que no te vas a sentir más, más sal. Come a tus horas, evita alimentos demasiado condimentados, altos en grasa y en azúcar. Consume suplementos aptos para nutrir tu cuerpo. Un cuerpo bien útil sufre menos episodios de estrés. Y vamos a empezar a hablar de qué productos vamos a sugerir. Requerimos, sí, yo lo he hecho súper bien, bien Isabel. Los antioxidantes son sí o sí necesarios. Vivimos el estrés oxidativo todos los días. Necesitamos forzosamente curar, por decirle algún nombre. Hay que revertir el efecto de los radicales libres. Y eso lo hacen los antioxidantes. Son antiinflamatorios, reducen el posible riesgo de enfermedades sistémicas, depresión, ansiedad, presión arterial alta, diabetes. Reduce este envejecimiento prematuro. Mantiene el buen estado cardiovascular. Mejora el sistema inmune, mejora la apariencia de la piel y la estructura del cuerpo. Y vamos a ver qué productos vamos a sugerir. Uno de los primeros productos que yo le sugiero en el tema de estrés se llama manati. Comienza un día con una excelente manera, con una saludable y deliciosa taza de té a base de limón. El manati es una fuente maravillosa de energía de forma saludable que puede incrementar el proceso termogénico del cuerpo de manera natural. El proceso termogénico es incrementar tu temperatura basal, tu temperatura metabólica para oxidar mayor cantidad de grasa. Cuando meditas y sabes controlar tus pensamientos y emociones, te desestresas. Así es, Carla. Totalmente de acuerdo contigo. Obligarse. Yo lo hago tres veces al día, mi querida marca, la meditación. Sí, yo sé que y obviamente hay que entrenar la mente para llevar esa meditación a ese punto. Puede favorecer el metabolismo, ayudando a que se acelere y pueda oxidar mayor cantidad de grasa, pero sobre todo mantenerte con un muy buen nivel de energía. Aporta una cantidad importante de antioxidantes, contiene beneficios con las catequinas y polifenoles presentes en el té verde y té negro. Puede contribuir como fuente natural de energía y contiene manapol, que justamente es nuestra molécula exclusiva de la comunicación celular. Dice mi té, es uno de los favoritos. Dice Betsy, a mí también me gusta mucho. Yo lo quiero, pero en Yusa no lo hay. Yo lo sé, yo sé que ya no lo tienen. Y es una joya, de verdad. Es una maravilla. Otro producto que se va a tomar justamente al lado de los antioxidantes. Vamos a tomar el Ambrotous A.O. No se confunda con Ambrotous Advance. Es el Ambrotous A.O. Contiene los mejores antioxidantes del mundo. Están formulados para proteger a las células contra los radicales libres producidos por la contaminación, efectos dañidos de las toxinas, estrés ambiental, alimentación inadecuada y estrés físico. Dos capsulitas todos los días harán una gran protección metabólica en tu cuerpo. Estos pueden protegerte contra los radicales libres. Pueden ayudarte a contrarrestar el estrés oxidativo. Compuestos de la cereza acerola es el único suplemento que ha demostrado incrementar los niveles de suero órax. El Ambrotous A.O. incrementó significativamente el suero órax en adultos sanos 30 minutos después del ejercicio agudo. Otro producto que tiene una gran concentración de antioxidantes se llama Fitaloe. En Estados Unidos pueden tener también Superfood. Es otra opción si no tuvieran este de Fitaloe. Naturalmente libre de gluten, apto para vegetarianos. Una mezcla de polvos de frutas y vegetales que trae entre ellos brócoli, papaya, piña, col de brusela, zanahoria, col, coliflor, nabo, ajo, cebolla, cal de tomate, entre varios otros. Contiene una amplia variedad de vitaminas y minerales. Contiene antioxidantes de alta calidad, variedad de flavonoides. Puede favorecer al sistema digestivo y puede favorecer al sistema inmunológico. Contiene una cantidad importante de algo que se llaman glucosinolatos, los cuales tienen un efecto maravilloso a nivel del sistema inmunológico, propiciando una mejor actividad del sistema de defensa. Eso también en conjunto de una habilidad que se llama el apoyo en la antiangiogénesis, que significa la inhibición de nuevos vasos sanguíneos a lugares donde no se deban producir, como células malignas, por ejemplo. Otro producto que vamos a sugerir muy bien es omega 3. El omega 3 que nosotros manejamos tiene características muy, muy buenas. Beneficios porque apoya el sistema cardiovascular, circulatorio y nervioso, la memoria y el aprendizaje. Ayuda que tu cuerpo tenga mejor función del sistema circulatorio, mejorando el paso de la sangre, liberando la sangre de varios elementos pesados, como son grasas saturadas. Nos va a ayudar a que los vasos sanguíneos tengan mejor elasticidad. Nos va a permitir que el corazón bombe mucho mejor. Además, es un nutriente importante para el cerebro. El cerebro recuerda que prácticamente el 90% es grasa. Necesita omega 3 para funcionar bien a nivel neurológico. Por lo tanto, mejora el aprendizaje y la memoria. Hecho con aceites de ancho y de sardina, con un proceso de doble destilación molecular, lo cual significa que está ultra purificado y te permite una mayor concentración. La vitamina D, que es maravillosa. Tomar vitamina D es equivalente a tomar calcio, que sí vas a absorber. Entonces, podría funcionar como un sustituto del sol. No se obliga que sea el sustituto, pero sí puede ser un gran beneficio. Provee 1.158 miligramos de ácidos grasos esenciales y solamente aporta 20 calorías, dos cápsulas todos los días como mínimo. Otro producto que te puede ayudar muchísimo para liberar el estrés es el plus. Contiene isoflavonas vegetales y otros fitonutrites importantes. Puede favorecer a conservar la masa ósea en mujeres jóvenes y postmenopáusicas. Contiene entre sus ingredientes la semilla de lino y la de soya. Soya genéticamente no modificada, altamente aclamados sus nutrientes como buenos para el corazón y mantener la salud de los huesos. Y además, dentro de sus propiedades, al mejorar el sistema endócrino, porque su función es mejorar el sistema hormonal, es que tu nivel de estrés empieza a bajar. Cuando empezamos a equilibrar hormonas, descansamos mejor, dormimos mejor y podemos nivelar mucho mejor el estrés. Dos capsulitas dos veces al día pueden ser una gran, gran apoyo para mantener adecuados los niveles del estrés en el cuerpo. Y bueno, posteriormente nos van a llegar otras, o nos viene otra súper opción para este, para este, este, este tema en especial. Viene la fusión de Manasen con este, con Glicoprime, es decir, el Manasen aleado de la acetilcolina y este, de la colina y acetilserina. La verdad es que es un productazo que vamos a tener muy pronto, pero eso los platicaremos después. También en este sistema puedes agregar el OptiPlus, también es un gran producto para mejorar, para Estados Unidos se llama Catalyst, es el mismo producto que en Estados Unidos tienen, lo pueden tener también OptiPlus o Catalyst para la mejora del ánimo, para la mejora del estrés, reduciéndolo y pues mantener el cuerpo muchísimo más equilibrado. Hagan los tips que les dije, hagan ejercicio, coman bien, útanse bien, no se excedan, o sea, hay que hacer el todo, el conjunto de todo lo que da el beneficio. Muchachos, me acabo de dar cuenta que son prácticamente la media, entonces hoy nuestra transmisión dura hora y media. Gracias por quedarse hasta el final, seguimos siendo más de 160 personas, muchísimas gracias. Les mando un besote bien grande, nos vemos varios avisos rapidísimo nada más, el miércoles 21, si no mal recuerdo, estoy en Chincón Cuac, el jueves a las 11 de la mañana tenemos la transmisión de J. Pro Balance, Managreen y Manabars, el sábado estoy en las oficinas de la Ciudad de México con otro curso, y el día viernes también tenemos por la zona de Coacalco una mega junta, por si quieren enviar invitados, así es que, bueno, pues muchísimas gracias a todos, cuídense mucho, que tengan una gran, una gran noche, les mando un abrazo, y muchas gracias por quedarse hasta el final. Bonita noche, cuídense, bye, bye, nos vemos prontito, bye. Gracias a todos, bye. Gracias, 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 estoy leyendo sus mensajitos, gracias a ustedes, bendiciones también, gracias, muchas gracias, bye, bye. Gracias. 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 Gracias.